Motorita ven que me quedes sin gas, oh yeah Mami, te quedaste sin gas, mami, ven que te lo voy a llamar Mami, te quedaste sin gas, mami, ven que te lo voy a llamar Te quedaste sin gas, ven que te lo voy a llamar Mami, te quedaste sin gas, esa llave de tu tanque que te lo voy a llenar Tu mario que se recoja, que se vaya a trabajar, que esta noche a ti yo te echo tu gas Mami, 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 te quedaste sin gas Ven que te lo voy a llamar, mami, ven que te lo voy a llamar Mami, te quedaste sin gas, mami, ven que te lo voy a llamar Te quedaste sin gas, mami, ven que te lo voy a llamar Mami, 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 ven que te lo voy a llamar Mami, 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 ven que te lo voy a llamar La real gente, papi, dotting, activo en rule, DJ Fini, Raúl, el jefe del movimiento Mami, 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 mami ¡Gracias!